Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales al primer episodio de World War Z Chicos, episodio número 1, Nueva York, capítulo 1, descenso Bienvenidos a este juego de zombies, el cual le eché un ojo hace un montonazo de tiempo Y bueno, estamos aquí, me cago en la leche, bunco, mira que estamos abandonados Nadie va a abandonar a nadie, madre mía, pero que de putos zombies Hostia, es que de putos zombies, ¿no? ¡Wow! El metro es nuestra única... ¿No tomamos esta angle? Vamos a centro de vacaciones y salimos de Nueva York ¿O morimos aquí? Pues sí, por supuesto Y nada chicos, bienvenidos todos al episodio número 1, piloto, por así decirlo Yo sinceramente espero que os guste, la verdad que os mole, que le deis un pedazo de like El juego se ve de putísima madre, lo vi hace un montonazo de tiempo Lo que pasa es que he estado esperando un poquito, básicamente, para que, bueno, básicamente Haya un poquito de... no haya tanto descontrol en el canal Así que, bueno, pues ahora, chavales, por favor, perdonadme primeramente por la voz que tengo Porque tengo una voz de mierda, ¿vale? Eso es lo que tiene salir dos días de fiesta seguido, ¿sabes? Así que, bueno, por favor, no me lo tengáis muy bien en cuenta Vale, voy con este arma, que no tengo ni idea si es buena o mala, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? No debería haber disparado, la verdad Vamos a abrir esta puerta A ver... ¡Uh, chaval! ¡Coño! ¡Coño, me cagó un 10! Vale Vamos a coger esta De secundaria, ¿cuál tenemos? No, no tenemos ninguna secundaria, ok De momento vamos explorando Es la primera partida, chavales No me lo tengáis muy en cuenta Aparte estoy como un poco amamonado, la verdad ¡Dim! ¡De un tiro! Ah, los... ¡Hostia, que estos corren, tío! ¿Qué dices? Esto es como un Left 4D, más o menos Pero con mucho mejores gráficos ¡Hostia, hostia, 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 tía, tía! Vale, por cierto, está en una dificultad baja, ¿vale? Para que lo sepáis, todo el mundo Que no es tan difícil ni nada Ese está muerto, ¿no? Sí Es que hay uno Vale, muerto Vale, muerto, muerto, muerto Esto puede morir Gracias Gracias, gracias, gracias Pues gracias Vamos a ver por aquí Hola Vale, ese también me... Por ahí Ahí creo que hay uno Si acaso... ¡Hostia, qué dices! Coño, me he asustado Curar Me pone curar a alguien Podemos curarlo, venga Vamos a curarlo Vale Bueno, lo primero, chavales Dije que iba a traer un nuevo juego al canal Obviamente estamos aquí trayéndonos a este juego de zombies Que, por cierto, ya sabéis que me encanta el tema de los zombies Muchos me preguntáis que suba juegos de zombies Pues aquí estamos subiendo juegos de zombies Y bueno, pues eso Me pedís también mucho Que traiga muchos de estos temas de variedad en el canal Que aparte de Call of Duty siempre Bueno, pues nunca viene mal un poquito de variedad al canal, ¿vale? Ahí está muerto, ¿no? Vale Y bueno, este va a ser el primer episodio piloto El cual veré si os mola o no La idea de que traiga este juego también, por supuesto Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Pero no para el puto gordo ese Por atrás no hay nadie, ¿no? Vale Vale Yo por si acaso No sé si le he hecho daño sin querer a mi compañero Por si acaso Por si acaso ¿Qué? ¿Qué coño? Ah, vale, digo Pensaba que había por aquí Encuentro una forma de bajar Me está poniendo Vale Coño Ah, que estaban Estaban los cabrones tumbados Qué perros, oye Oh, vale Suministro, suministro, suministro Hostia, tío, sí Por favor Esto es Uh, una escopetida, chaval Ah, pero tendría que soltar el subfusil, tío Tendría que soltar el subfusil Mmm, eso no mola Me llevo ¿Esta cómo va, tío? Esto es un M14 más o menos, ¿no? Sí Están todos bien, ¿no? Vamos a curar a esta chica A Tashaun Tashaun se llama la chica Vale Eh, también podemos curar a Están todos muertos, ¿no? Vale Tiene buena pinta este arma Me la voy a llevar, chicos Me la voy a llevar, ¿vale? Me la voy a llevar este arma Porque, digo, a lo mejor Tiene buena pinta Vale, podemos llevar al ascensor Vale Perfecto Manténlo en contra de armas Y los efectos útiles ¡Oh! ¡Un tanque! ¡Damn! Vale Perfecto Pues nada ¡Eh! ¡Ah, hostia! Digo, no me jodas Que me quedo yo solo No, no, no hace falta curarlo De momento no hace falta curarlo Porque me acabo de dar cuenta Que tengo la vida al lado, ¿sabes? Vamos por aquí Un helicóptero Vale, eso es para abajo Espérate, antes de bajar Ah, vale Que esto está Vale, vale, vale Perdón por el... ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, my goodness! Sí, papi Dámelo todo Dios mío ¡Oh, shit! Una motosierra No quiero motosierra Equipamiento lleno Aquí se va a montar un pitote Que flipa, tío Aquí se va a montar un pitote, chavales Que flipa ¡Tú le dices todo lo que has tenido! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, chaval! ¡Pero cómo suben, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mi puta vida! Dios Oh shit Oh shit Ahí tenéis, hijos de puta Madre mía, tío Y es que no puedo gritar mucho, tío, porque De verdad, no puedo gritar mucho Porque es que me duele un montonazo la garganta, tío ¿Y ese quién coño es, tío? Todo va por culo Vale Antes de nada Vamos a coger munición Yo, 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 que lo mata Ángel está un poco tocado, vamos a curarle Vamos a curar a Ángel un poquito Porque yo creo que se lo merece el chiquillo, eh Se lo merece, vale Vamos a coger botequines Vale, perfecto Está todo recargado, ¿no? Creo yo Tengo una escopeta Esta escopeta no me gusta Soltaría la... Vamos a cogerla acá, este Vale, tengo de secundario una escopetilla Me acabo de dar cuenta ahora, ¿sabes? Vale, ok ¿Aquí qué hay, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Abrir caja Dios, chaval Quiero esta mierda, tío Quiero esta fucking mierda Vale, ya la tenemos Como especial, vamos, básicamente Ok, 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 ok Vale, tengo el laca, eh Está bien No hay mal de almas Montonazo de armas, tío Estoy flipándolo Vale, vamos ahora a recuperar a Burkon Que es esta chica Vale, vamos a recuperarla un poco Porque veo que está tocado bastante Pero bastante, bastante Vale Y lo que podemos hacer es que me llevo otro botequín Vale Y ya tenemos otro Escopetas, escopetas Esto qué puñeta, eh, tío Torreta automática, chaval ¿Qué dices? Torreta automática, por favor Están todos muertos, ¿no? Colocar Aquí se va a formar un pitote, chavales Comenzar batalla Orden camino Preparar las defensas Ah, ostras, tío Madre mía, la que hay aquí Madre mía, chavala Que se va a formar aquí, papi Madre mía Vamos a poner aquí una torretilla Lo que yo no sé Si estas ametralladoras Disparan solo Sí, disparan solo Por detectores, básicamente Vale, me queda otra Que podríamos montar Lo que pasa es que no sé dónde está El estuche de la torreta, ¿sabes? Bueno, lo hacemos a pelo No hace falta ponerlas, creo que todas, ¿no? No hace falta, creo yo Venga, comenzar batalla Comenzamos batalla, chavales Comenzamos batalla Defender la misión Preparar las defensas Ya está todo Venga Vamos Vamos Oh, shit Oh, shit Tío Pero habéis visto esa puta mierda, tío ¿Habéis visto esa fucking shit? Coño, coño, coño Que vienen Que vienen Ya todos por todos lados Hostias, hostias, hostias Hostias, hostias Me voy a quedar por aquí, tío Porque entran por aquí todos Tío, el juego está muy guapo, ¿eh? Las cosas como son Madre mía Espérate, espérate, espérate Vamos ¡Vamos, motherfuckers! ¡Sí! Seguimos Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Dios, le he partido el puto brazo, tío Con el AK Como caen pulleros, ¿eh? Los putos zombies de mierda ¿Y ese tío? Vale, necesito munición Vale Llegar a la estación de metro Vale, tendremos que abrir esto, supongo Dios, ahora por la ciudad, tío Hostia, chaval Qué locura, ¿no? Vale, está muerto Vale, vamos a abrir esta caja A ver qué nos encontramos Madre mía, tío Qué pa... Oh, una metal, chaval Qué guapa Vamos a cogerla Así pruebo varias armas, tío Tiene que estar chulo esto Vale, lo que sí necesitaría Sería munición Rifle pesado Vale, lo cogemos también Un barre calibre 50 Nunca viene mal, la verdad Esto es otra caja Que está vacía Ahí tampoco hay nada O sea, nos tenemos que meter Por la estación de metro Eso no mola, ¿eh? Pobrecillo Ese no tiene ni cabeza Ese zombie Se escuchan disparos, tío Coño, sarta Oh, la ponen de ráfaga, tío Qué locura Qué locura Este arma de ráfaga Por Dios Vale, de momento Mis compañeros tienen bastante vida Vale, vamos, vamos, vamos Corramos Vale, despega la estación de metro Oh, shit Tío, pero qué de cosas, tío Vale Habla ¿Qué dices? Espera, espera, espera Tachado Ven, ven, ven No te vayas No te vayas No te vayas, compañero Que estás más tocado El negrito siempre sufre, tío Pobrecillo Buscad y recuperad Cajas de suministro Vale Vamos a coger suministros ¿Y dónde están, tío? Están arriba Vale, vale Vamos, vamos, vamos Recargando, motherfuckers Recargando Vale, es que hay alguna Tira una piña Vamos a abrirla Vale Cogemos botequines Venga, vamos, vamos, vamos Se puede, se puede, ¿eh? Vale, primera, venga Primera caja Primera caja Oh, shit, tío Pero qué de co... Pero qué puñeta Limpiado, limpiado Despejado Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está la jota, tío? Cuidado con eso Vale ¿Dónde están los demás, tío? Ah, tengo que... Vale Por cada una que recupere Tengo que entregarla Ok, ok, ok Me parece perfecto, oye Vale For you, dice Hijo de puta ¿Qué coño ha sido eso, tío? No sé Vale, ok ¿Dónde están las siguientes? ¿Dónde están las próximas? Vale, están aquí, ¿no? ¿Otra vez en la farmacia? Ah, vale Ah, que hay dos aquí No sabía yo que había dos Vale, 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 vale Hostia, hostia, hostia Qué pecha de zombis Vienen por aquí, coño Vale Ok, muerto Doble ¡Dios! ¿Las habéis visto, chavales? Las tripas, tío ¿Has habéis visto esa mierda? Vale Vale, sortamos la segunda Segunda caja sortada Y cogemos munición Y vamos para la siguiente Nos quedan tres cajas, chicos Vamos a ir para allá Ahí que viene No hay nada Excepto Vale, están todas aquí Vamos a abrir esta puerta Abrimos esto Mierda, aquí ni nada ¿Dónde están las putas cajas, tío? Ah, aquí hay dos Vale, ok Vale, esto es camino más corto Así que vamos a jugar con escopeta Si vemos que vamos apurados Pues nada Tendremos que cambiar Pero de momento vamos bien Es automática, ¿no? ¡Hostias, hostias! ¡Suéltame, suéltame, hijo de puta! ¡Vámonos! Cuidado, cuidado, cuidado con ese No me gusta esta escopeta, ¿eh? Hay que matar a ese, tío Pudo zombie de mierda, tío Necesito munición Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Para arriba, vamos Para arriba Podemos entrar por aquí Vamos por aquí Ya que me conozco el camino Vamos a ir por aquí mejor ¿Aquí que hay, tío? ¿Qué hay algo o qué? No, aquí ni nada, coño ¿Viene zombie? Sí Vale, tío Me encanta Me está gustando mucho este juego, ¿eh? Sinceramente Aunque parezca ¡Hostia! ¡Eh! Coño, me ha asustado ¡Hostia! Me está gustando mucho este juego La verdad Porque no me lo esperaba sin, tío Y tiene, no sé Tiene cositas muy chulas Sinceramente Ya todo dependerá de vosotros Si no, pues me lo pasaré yo solos Esto Abrimos caja Podemos ir con su fusil Pero yo creo que no Vamos a ir con la metal Me está gustando mucho esta metal, ¿eh? Esta metal de ráfaga Va de putísima madre, tío Tiene una precisión bastante buena Y mola, mola, mola Damn Vale, ya tengo cuatro Me queda una Mira que hay una Abrimos Las cañerías Coño No me esperaba tanta gente aquí, ¿sabes? Vale ¿Habéis visto esta fucking mierda? Pero qué tipo de sniper Pero qué tipo de sniper es ese, tío Listo, ¿no? Listo Vamos, vamos, vamos Entra el tren Ya lo hemos hecho Eh, Ángel Tiene poca vida, ¿eh? Me estoy dando cuenta Ángel, Ángel Ángel es este hombre Oh ¡Victoria! ¡Victoria, chicos! Pues primera misión, ¿no? En teoría pasada Sí Esto no lo voy a... Pistolero Siguiente nivel Ah, que esto también hay... Vale, esto no sé para qué sirve Pero bueno, ya lo veré Bueno, chicos Pues primera partida Completada Primer episodio Este episodio 1 De Nueva York Y nada, chicos Yo espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué ha aparecido Comentarme en los comentarios En la caja de comentarios, perdón Viva la redundancia Que, bueno Que ha aparecido Por supuestísimo este juego Si queréis más vídeos De este juego Y nada Yo espero que Por supuesto que sea un sí Y por supuesto Nos vemos en el próximo vídeo Adiós